Muy buenas a todos, Carpici, bienvenidos a un nuevo vídeo, otro vídeo para la sección original versus remake, en este caso una petición de mi colega Protatax Gamer, del que dejaré el canal en la cajita de descripción. Un canal muy divertido, con muchos gameplays, pero lo mejor que tiene es la forma que tiene él de contar las historias que ocurren en los juegos que están jugando, así que no os lo perdáis. La petición de hoy es hablar sobre Pesadilla en el Mestre, la película original y ese origen que le dieron al personaje, así que sin más, ¡comenzamos! Uno, dos, Freddy viene por ti Este vídeo me resulta muy fácil de hacer porque soy muy fan de la saga Pesadilla en el Mestre, no voy a ser un hater de su origen, luego hablaré un poquito de él porque primero quiero hablar de la original como hago siempre, y bueno, qué decir de la gran primera entrega que tenemos sobre Freddy Krueger, en este caso el carisma del personaje desborda en todas y cada una de las películas que tenemos de esta saga. Pero además es un inicio fenomenal de una saga que es cierto que luego poco a poco va perdiendo ese ambiente terrorífico para irse un poquito más a la comedia, pero siguen siendo igual de entretenidas todas con sus mejores y peores películas. Nancy, la protagonista de la película, está genialmente interpretada y creo que da el pego muy bien. Además tenemos la primera aparición de Johnny Depp, que tiene una de las mejores muertes de la saga, que ya lo he dicho en algunos vídeos anteriores, que es ese volcán de sangre al ser engullido por la cama. Es una de las mejores muertes sin duda que tiene esa película y creo que toda la saga, como he dicho antes. Es una película de 1984 y la verdad es que para la época creo que está genialmente realizada. Es una de esas películas antiguas que no envejecen absolutamente nada. Sigue teniendo esa esencia de clásico que mola muchísimo, pero aún hoy viendo en la actualidad podría ser perfectamente una película de nuestros días. Es muy entretenida, las muertes creo que están muy logradas, como he comentado antes la del volcán. Si habéis visto making of sobre la película y habéis visto cómo se realizó esa muerte, fue totalmente un trabajo de ingenio para llegar a hacerla, así que está genial. Quizás el punto negativo que le veo es un final que luego no se continúa en la segunda entrega y que se continúa más adelante en la tercera. Pero por lo demás, Robert Englund es totalmente un icono como Freddy Krueger y su Freddy Krueger es sencillamente perfecto. Y ese es el punto negativo que tiene el origen de Pesadilla en el Mestreet, en este caso una película de 2010. ¿Cuál es el fallo de esta película? A ver, la película en general no está mal si no la intentas comparar con el Pesadilla en el Mestreet de Robert Englund. El fallo está en que las comparaciones son inevitables en estas dos películas. ¿Por qué? Porque el origen es un calco casi exacto de la original, solo que le añaden un poco más de historia al Freddy que tenemos en esa película. En este caso Freddy es un violador de niños, básicamente, ¿no? Y eso a muchos fans no les gustó porque en la película original, en la saga original más bien, jamás se trata ese tema de esa forma. Pero en esta directamente sí. Y como digo, tiene algunas escenas que son calcadas de la película original. Algunas de ellas a mí personalmente me gustan mucho, algunas de las muertes que hay, pero el gran problema que tiene este origen es Freddy Krueger. Y es el enfoque que tiene este nuevo villano, por así decirlo. En este caso Freddy Krueger es un Freddy mucho más serio, que ha sufrido lo que ha sufrido en su tiempo y ahora quiere vengarse de todo el mundo. Un Freddy atormentado, sin carisma alguno, que es el enfoque que le dieron a este personaje. No es culpa del actor, ni mucho menos, creo que el actor lo interpreta bastante bien, pero es un mal enfoque el que le dan a este Freddy. Porque si lo comparamos con el gran Freddy, el Freddy carismático que hizo Robert Englund en toda la saga, pues obviamente no pega nada y no es lo que la gente esperaba. Quizás se esperaba que fuera un Freddy con el mismo carisma, pero interpretado por otro actor. Pero no fue el caso. Lo que tenemos en esta película es un Freddy mucho más serio, mucho más oscuro, porque querían que la película tuviera esa ambientación un poco más oscura y fuera totalmente de la comedia que sí tenía la saga original. Pero claro, las computaciones son odiosas y obviamente el Freddy Krueger de Robert Englund es muy superior al Freddy Krueger que vemos en este remake. Así que, como digo, para mí Pesadilla en el Mestreet, la original, es una obra casi perfecta, se podría decir, muy redonda. Y en cambio el origen, a pesar de que yo no la considero una mala película, sí que es cierto que tiene muchos hándicaps y muchas cosas que no llegan a convencer. Y es por culpa de eso, ¿no? Ese enfoque tan serio que le han dado ese origen a Freddy que quizás nos descuadra un poco. Y sobre todo ese carisma y esa personalidad de Freddy Krueger que en esa película se ha perdido. Por lo tanto, en este caso es obvio que me quedo con Pesadilla en el Mestreet de 1984. Y hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el original versus remake de Pesadilla en el Mestreet. Me gustaría que dejarais en comentarios cuál es vuestra opinión de estas dos películas. Como siempre, recuerdo que esta es una opinión personal, no tiene por qué coincidir con la vuestra. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!